¡Cantemos unidos de Vidassoa! ¡Así lo traemos! ¡Aquí es de mejor! Saludos, ya está de vuelta a sus pantallas, Aupa Vidassoa. Se reañuda la liga después del parón por el europeo de Croacia, que tan brillantemente, por fin, han conquistado a los hispanos. A la quinta ha sido la vencida. Después de cuatro finales con derrota, ha llegado el oro. Y cómo no, a ese irundarra, Julen Aguinagalde, que le falta tiempo para coger la bandera de la ciudad y ponérsela al cuello, darle la enhorabuena y decirle que es un digno embajador de Irún. Impresionante. Yo propongo al ayuntamiento de Irún que se hermane con la capital croata, porque ahí el Vidassoa va a hacer ahora en abril 23 años que tocó el cielo, se proclamó campeón de la Copa de Europa y ahora Unirunes ha conseguido el título de Europa con su selección y, como digo, con la bandera colgada al cuello. A continuación, vamos a presentar al invitado en Platonia el día de hoy. Se trata del técnico del Vidassoa, Jacobo Cuétara, al cual agradezco su presencia hoy aquí. Muy buenas, Jacobo. Hola, muy buenas. Subidón. Sí, como todos, ¿no? Además, como mucha gente. Ha tenido mucha trascendencia este europeo, ha tenido mucho seguimiento. Muy positivo para el Balomano y, además, pues, con final feliz. Pues, lógicamente, pues, un orgullo para todos nosotros aprovechar para darle la enhorabuena a Julen. Y, bueno, pues, muy contentos y esperemos que le podamos sacar partido al éxito de la selección española, claro. Se ha logrado el título más exigente a nivel mundial que hay en el Balomano. El más exigente. También se encuentra aquí en el Platón el día de hoy Eduardo Uribe. Muy buenas, Eduardo. Y muchísimas gracias por estar aquí. No puede estar hoy Mario, que le mandamos un saludo. Esperamos que la próxima semana ya sea aquí. Como ha dicho Jacobo, una alegría, ¿no? Y necesario para el Balomano español. Una alegría muy grande. Necesario para el Balomano español porque, no sé, uno de los pensamientos que te vienen, ¿no? Cuando, o tu selección nacional está plagada de jugadores que militan en el extranjero, que son superestrellas ahí donde juegan, ¿no? Lo que hemos, lo que habéis comentado antes, ¿no? Del tema de los entrenadores que andan desperdigados por el mundo, ¿no? Llenando de triunfos a sus elecciones, ¿no? Eso, sí, tiene que hacer pensar, ¿no? Tiene que hacer pensar porque es... Siempre se ha dicho, ¿no? Que es difícil ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Pero tú analizas la selección de ayer y te das cuenta de qué ha pasado con el Balomano en España, ¿no? Un deporte que yo siempre lo he considerado entre el segundo y el tercer deporte de todos los colectivos, ¿no? Que se puedan practicar, ¿no? No era, no era en su momento. Era, era mítico, ¿no? El Balomano. Y ahora empieza a recuperar, bueno, empieza a tener una afición fiel la selección, partidos de Champions que tienen su audiencia y, como hemos comentado antes con Jacobo, ¿no? Que poco a poco se empiezan a dar pasos otra vez de retransmisiones, de Movistar, de cadenas que apuestan por el deporte del Balomano, ¿no? En un primer momento no todo, a ver, no todo lo ventajosamente económico que podría ser para los clubes, ¿no? Porque es común volver a empezar, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que eso me hace reflexionar, ¿no? Sobre qué pasa en un país, ¿no? Cuando tú ves otros países del norte de Europa que deben ser referencia para nosotros, ¿no? Cómo tratan al Balomano, cómo se invierte en Balomano por parte de las empresas, un Francia, un Alemania, ¿no? Cómo están los pabellones en Alemania, que es algo impresionante, ¿no? Cómo tienes equipos en Polonia, cómo tienes equipos en Hungría, cómo tienes equipos en Eslovenia, cómo tienes equipos... Plagados internacionales de todos los países, ¿no? Cómo tienes países, cómo tienes países del Golfo Pérsico que son capaces de nacionalizar jugadores de élite para ser una potencia en Balomano. Eso debería ser un motivo de reflexión muy grande, ¿no? Y aquí, no me refiero a Irún, me refiero a lo que es la Liga Sobal, ¿no? Como... vamos pasando como de puntillas, ¿no? Como una Liga Sobal que ha estado unos cuantos años sin despertar un interés real y ahora parece que se empieza a activar la cosa, ¿no? Eso... para eso es para lo que puede servir la victoria de ayer y el tener una selección muy potente y el tener unos jugadores, ¿no? Y ellos mismos deben ser los que promuevan un debate serio con las instituciones de deporte de España para intentar potenciar el Balomano en España y ponerlo a la altura que se merece por belleza de deporte por belleza de deporte por ser un deporte que puede llenar de éxitos El deporte español El deporte español, ¿no? Que también la clase política es un poco lo que busca Como lo ha hecho antaño Eso es Tanto a nivel de... Deportes que nos puedan... Porque es para lo que utiliza la política el deporte Para su interés Para su propio interés, ¿no? Entonces, a ver si podemos coger y gracias al tirón de victorias como la de ayer, ¿no? Que... Pues que se produzca un regreso, ¿no? Yo sé que no será fácil porque... Porque... La situación está como está también La situación está como está Y luego también Pues es un poquito lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué se llenan las pistas en Alemania? Todo eso sería motivo de análisis, ¿no? Como ayer había 9.000 espectadores en Nacional de Balomano, ¿no? Y no jugaba la anfitriona O sea, eso es lo que tiene que ser motivo de reflexión, ¿no? Pabellones alemanes Que ves partidos de Champions O sea... Ahí hay 8.000, 10.000, 12.000 personas, ¿no? Y aquí te encuentras Que el equipo más indicativo Que juega la Champions Está metiendo 400, 500 personas En su pabellón En Liga Y en partidos de Champions Te están metiendo 2.000, 3.000 personas Entonces, todo eso Debe ser motivo de debate De un debate muy serio Bueno, y cómo no Agradecer a Teo Gonzalo Su colaboración con este espacio Y también a Xavi Bermúdez Detrás de las cámaras Y frente de los hermanos técnicos Bueno, vamos a analizar con Jacobo Un poco la pretemporada Esta segunda pretemporada Primero vamos con los resultados Que se han producido De los partidos amistosos Que ha disputado Vidasoa Ahí tienen el gráfico En sus pantallas El primer amistoso Que se disputó en Huesca Con empate a 26 goles El segundo en Onda Rivía Victoria Clara de Vidasoa Sobre el Villers El equipo francés De la segunda división Gala 33-24 Y el último El disputado El fin de semana pasado En el Goibar Frente a Logroño Con derrota mínima Por un gol 26-27 Bueno, ¿qué conclusiones Cómo analizas La preparación del equipo En esta especie De pretemporada, Jacobo? Bueno, a mí el mes de enero Es un mes que me suele gustar Debo ser el más raro Pero sí, es verdad Que a mí me suele gustar La verdad Ahí, bueno Se divide en dos Digamos la temporada Y hay un mes Hay un intervalo En el cual Bueno, pues no tienes Ese Esa presión De la competición Y te permite Pues poder entrenar Poder intentar hacer crecer El equipo Y cambiar cosas Mejorar otras Bueno Formarse para llegar Lo mejor posible Al segundo tramo A mí me gusta Son Bueno, pues meses En los cuales Esta segunda vuelta Ya es difícil Que los equipos mejoren mucho Todo lo que es la primera vuelta Todo el mundo mejora La segunda ya cuesta más Entonces aquel equipo Pues que pueda entrenar bien Con calidad Que pueda progresar algo Pues tiene mucho ganado Para la segunda vuelta A mí me suele gustar más Las segundas vueltas Me suele gustar bastante El mes de enero Bueno Nosotros Bueno Los test Que han sido Los tres partidos Amistosos La verdad que muy bien Muy contento El equipo Muy sólido Hemos Rotado bastante Para el tema Del desgaste Porque lo más importante Era coger Ritmo de competición Ha habido jugadores Pues que han Estado tocados Que les ha costado Pues tener Muchos minutos Pero bueno Si hemos tenido A tener tres partidos Pues ese mínimo necesario Creo Para que hayan podido Coger ritmo Y el equipo Ha sido sólido Ha sido competitivo Independientemente De quien estuviese En el campo Y en que posición Ya que ha habido Muchos jugadores Pues que han actuado En posiciones No habituales Para ellos Sin embargo Pues el equipo Ha rendido Que es lo más importante A nivel colectivo Bien es cierto Que me hubiera gustado Pues quizás Entrenar Con más calidad Con más continuidad Estas semanas Yo creo que podíamos Haberlo aprovechado mejor Estuvo bien El nivel de entrenamiento Bueno Pero podría haber sido mejor Quizás pues por el número De efectivos Que nos hemos quedado cortos Entre bajas y molestias Pues nos hemos quedado cortos El equipo ha entrenado bien Y estoy contento Pero yo creo que Bueno Con más efectivos Podríamos haberle sacado Pues más jugo A este mes Que puede ser importante Una segunda vuelta En la que Vidasoa Debe dar un salto de calidad Que le haga mirar más Hacia arriba A la clasificación Que hacia la parte baja De la tabla ¿No? Si Bueno Esa es la idea Intentar como Bueno Como comentamos todos los club ¿No? Salvarnos lo antes posible Para ello Lo importante es ir sumando Y luego A ver hasta donde podemos llegar Y bueno Pues nuestra idea Siempre es mirar hacia arriba Y no mirar hacia abajo Bueno Hay que comentar Que durante este parón Ha sido baja la plantilla Yago Muiña Que quede claro Que ha sido Un tema personal Que el jugador gallego Ha sido quien ha pedido La baja al club Y se ha llegado A un acuerdo amistoso Si Yo creo que el club Pues ha elaborado bien Es un tema personal Yago no lo estaba pasando bien Y bueno Pues también hay que entender Ese tipo de De situaciones El club lo ha entendido Han llegado A un acuerdo Y bueno Yo creo que es lo mejor Para Para las dos partes Sobre todo para Yago Y nosotros Bueno pues en lo deportivo Es una baja importante Ya no solo a nivel deportivo También de De vestuario Perdemos Un jugador Además En la zona De los zurdos ¿No? Que siempre es un poco La más Siempre la más sensible Bueno No nos hemos Reforzado Porque La verdad que Bueno Hemos estado mirando el mercado También ha sido todo un poco Precipitado No hemos encontrado A nadie La verdad Mejor que Caudi Para esa posición Tenemos a Rodrigo Tenemos a Caudi Que puede jugar De lateral Extremo Y no nos hemos encontrado A nadie mejor Que Caudi Si en el mercado Encontramos un jugador Que puede Ser importante De cara al futuro Bueno pues Podríamos Pero de cara al presente No lo vemos necesario Confiamos también En la plantilla Que hay Y bueno Sabemos que Se arriesga Con esta baja Pero bueno Así son las circunstancias Hay que entenderlo Que también hay un plano Personal Pues que hay que Entender la situación De cada persona Decir que El nuevo destino Del jugador gallego Es el balonmano Narón De la primera Autonómica gallega De la localidad Ferrolana De Agandara Bueno Edu Hubo un Yago Muña Que ha estado Tres temporadas y media Aquí en Irún Y que Hay que Agradecer su aportación Primero Consiguiendo el ascenso A la elite Y después Siendo partícipe De la permanencia En ella Pues yo sobre todo Lo que creo que Hay que agradecer a Yago Es la La implicación Que ha tenido Con el equipo Y con la ciudad Llegó Llegó ya Curtido En mil batallas Y Y la verdad es que Yago Supo hacerse un huequito En el corazón De todos los aficionados De Irún Tengo un poco miedo De equivocarme Pero Creo que Igual se le puede echar Más en falta Como pieza De vestuario Como O sea Como jugador Se le va a echar De menos Indudablemente Pero Como Como diría yo Un poco Como maestro De chicos Se le puede echar Un poco más Como Como una pieza clave En el buen funcionamiento De un vestuario Me corregís Si crees que es un poco Exagerada la cuestión Pero Esa es un poco La imagen que tengo yo De Yago También Entrenador De equipos De base Potenciador De balonmano Femenino En Irún Ese es un poco Y sobre todo El Yago El Yago Persona El Yago Persona Y la verdad Es que Desearle El mayor De los éxitos Deportivos Y en la vida Porque nos ha demostrado Que es una Una gran persona Bueno Jacobo Quizás el mejor fichaje El regreso De Jonazque Al que se le ha visto Con el nivel Antes de la lesión Si la verdad Que está A muy buen nivel Bueno Pues la verdad Que una Una alegría Sobre todo Pues para él Que se volvió a lesionar Mima lesión Y bueno Pues Ahora Está como Bueno Pues como Un niño Con un juguete Nuevo Está disfrutando Del balón mano Ha jugado Los tres partidos A buen nivel Sobre todo En dos Ha estado Extraordinario En dos de los tres Y bueno Pues puede ser El gran fichaje Que tengamos Para la segunda vuelta Ya que en la primera Pues pudo disputar Pocos partidos Y esos pocos Pues quizás También Fue en su momento Pues el mejor Jonazque De los últimos años Bueno Parece que no se le Ha olvidado Ese puntito De nivel Y la verdad Que ha empezado Muy bien Este mes de enero Y puede ser Muy importante Para el equipo Ha habido Como has comentado Diferentes bajas Durante este parón El último amistoso Disputado en el Guayba Las bajas De Swan Leedau Que me imagino Que no habrá problemas Para que juegue en Huesca Sí, no Bueno Un poco de enfermedad Gripe Algo de fiebre Pero bueno Ya hoy Entrenará con normalidad Swan Leedau Que me corrige su padre Johnny Manolo Vázquez También eres optimista De cara a su participación En Huesca Sí, hoy se reincorporará A los entrenamientos Y bueno Iremos de manera progresiva Si no hay ningún contratiempo Estará contra Huesca También Y después de De la ausencia De Rodrigo Salinas Durante todo este mes de enero También eres optimista De cara a que va a participar El próximo viernes Con sus compañeros En la capital ausense Sí, esta tarde Entrenará con el equipo Y bueno Pues también estará disponible ¿No? Que contaremos Contaremos con todos No quiero pasar la oportunidad De destacar la actuación Del jugador juvenil De segundo año John Gómez El portero que disputó Bastantes minutos Contra Logroño Con seis paradas Incluido un siete metros Siempre positivo La actuación de chavales De abajo ¿No? Sí Tenemos un grupo De jugadores Que están colaborando Con nosotros Que suben a entrenar Y que hace que Podamos tener Mayor volumen de jugadores Para poder entrenar En este enero Pues también ha sido importante Con el tema de las bajas Y las bajas Por lesión O por molestias Y bueno Pues para nosotros Tal y como desarrollamos Los entrenamientos Es importante Tener Un gran número de jugadores Y bueno Pues esos jugadores Participan en entrenamientos Y también En partidos Bueno Son uno más Digamos en el grupo Y bueno Pues en cualquier momento Podemos Llamarles Y que se han convocado Y que actúen Como uno más Darle la enhorabuena Por el partido Del otro día A Hitor Isidro También fue A jugar A Huesca Bueno Pues contamos Con una serie De jugadores Que están ahí Con nosotros Y colaborando Bueno Vamos a escuchar Lo que nos dijeron Swan Ledo Y John Azcue Analizando Analizando La pretemporada Y lo que viene Encontramos Con Swan Ledo Actuación destacada En el día de hoy Con 15 paradas En la segunda mitad Lo primero Aunque es un partido amistoso Siempre gusta ganar Enhorabuena Por la victoria Y por la actuación personal Muchas gracias Bueno Segundo partido De pretemporada Y segundas buenas sensaciones Que es lo importante A nivel personal Me vine a los menos vacaciones Estoy bien Estoy fresco Me entiendo mejor Con la defensa ahora Y ahora bueno Afrontar la segunda vuelta Con muchísima situación Una segunda vuelta Bueno Hay que decir Que habéis tenido Bajas importantes En el día de hoy Todavía falta Por completar el grupo Pero una segunda vuelta Que va a ser exigente Y en la que Va a ser muy importante Que os hagáis fuertes En casa Disputéis 8 partidos Como local Aunque el primer partido Ahora decís Como visitante en Huesca Pero muy importante El rendimiento En Altareco Para que podáis mirar Más hacia arriba Que hacia abajo La segunda parte De la temporada Sí, exacto Eso era Lo que decíamos Ya al principio De la temporada Que Artareco Tiene que ser un fortín Para nosotros En la primera vuelta Empezamos Pues con dudas Y tal Pero al final Ya dimos un paso adelante Y se vio que Que podemos rendir bien Que tenemos nivel Para darles alegría A nuestra afición Y esta segunda vuelta Esperemos ya empezar Con el acelerador pisado Para disfrutar Que todos juntos De muchos puntos En Artareco Siendo conscientes De la dificultad De ello De la tremenda igualdad Que existe En la Liga Sobal En Puente Genil Y ya me vine un poco abajo Esperaba Esperaba otra cosa Al principio Pero bueno Ya empecé a levantar Un poquito la cabeza Al final de la primera vuelta Y ahora espero Ya demostrar el portero Que soy de verdad Muchísimas gracias Que de aquí a que empiece La segunda vuelta No ocurra ningún percance físico Ni para ti Ni para tus compañeros Muchísima suerte Muchas gracias Muchas gracias Bueno se encuentra junto a nosotros John Azcue Personalmente me alegro mucho De volverte a ver La pista Como le he comentado A tu compañero Soledad Aunque sea un amistoso Nos la huela por la victoria Buenas sensaciones Sí Es que ricasco lo primero Y bueno Yo creo que Las sensaciones de todo el equipo Han sido muy buenas En Huesca hicimos un trabajo Muy muy serio El equipo salió contento Y bueno Aunque Estemos con Con bastantes bajas Sin zurdos Creo que El equipo Tiene claro Que estos partidos Le tienen que valer Para Para seguir mejorando Y para llegar Al 2 de febrero En plena forma Y bueno Yo creo que lo hemos aprovechado Y se está transmitiendo Buenas sensaciones ¿No? Sí Al final es lo que buscamos Que Este mes de entrenamientos Tener Pues esos partidos De competición Para Para poder llegar Como te decía antes Al partido Huesca Pues Finos Personalmente Después de tu tiempo De inactividad Pasado miércoles En Huesca Te salió Bien el partido De hecho Fuiste el máximo Del partido Hoy lo mismo Has tenido buenas sensaciones Personalmente ¿Cómo te encuentras físicamente? Físicamente Me encuentro perfecto El pie No me molesta Llevo todas las navidades Entrenando He estado Tanto con juveniles Y con el segundo equipo Pues Para Ya que Había estado dos meses parados Poder Arrancar Y llegar A la vez Con el equipo Y la verdad Que me ha servido mucho Me encuentro muy bien Como te decía El pie olvidado Y Y con las ganas De Que me he guardado Durante dos meses Personalmente Muy importante para ti Terminas contrato Con el Vidasoa Esta temporada Te juegas mucho Tanto a nivel colectivo Como personal Y tú quieres Ganarte Y demostrar la pista Lo que vale Si quieres seguir En el Vidasoa Si Yo al final No miro demasiado Esas cosas Lo que Lo que si intento Es siempre Apoyar O aportar Al máximo Al equipo Y para eso Sé que Tengo que jugar bien Que Que Me tienen que salir Las cosas bien A veces Pues salen mejor Que otras Pero bueno Que por ganas No sea Entonces yo Seguiré dando Todo lo que tengo Y luego se verá Muchísimas gracias Y así te queremos Ver en la pista Vale Es que regasco Y ya vuelve la competición El próximo viernes Día 2 A partir de las 20-30 horas Vidasoa Que visita Al Bada Huesca El equipo Ostense Que ya ganó En Altareco La primera vuelta A la jornada inaugural 25-27 Los Ostenses Que termina La primera vuelta En sexta posición A tan solo Dos puntos Del segundo clasificado Y para hablar De este partido Tenemos al otro lado Del teléfono Al técnico Del Bada Huesca José Francisco Enolasco Al cual saludo Y agradezco Que participes Hoy aquí En este espacio Muy buenas José Hola Muy buenas Fernando Bueno Una primera vuelta En la que no sé Si esperabas Sacar tantos puntos Bueno Es complicado Es complicado Porque nadie Esperábamos Tampoco sacar Tantos puntos Sobre todo Porque Ya desde Antes de empezar Bueno Sabíamos que La competición Iba a estar Muy 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 Igualada Que los partidos Se iban a resolver Por pequeños detalles Y nosotros Mira Hemos tenido partidos Que hemos perdido De uno En el último momento Con lo cual Hacía bueno Lo que Habíamos pensado Eso de que Ibas a Sacar puntos O a perderlos Por pequeños detalles Y luego Bueno Tuvimos una racha Que subimos Controlar Esos pequeños detalles Y al final Hasta Hicimos Un buen Balón mano Lo que pasa es que A mitad De esa primera vuelta Vino la lesión De Eloy Feles Para nosotros Un jugador Importantísimo Y nos hacía dudar Nos hacía dudar De si éramos capaces De De que no se notara Su ausencia Y bueno El equipo Se echó Entre todos La responsabilidad Que tenía Eloy Dentro de lo que era El equipo Y el partido Y al final Sacamos muchos puntos Pero sí que es cierto De que yo A principio de temporada Como se dice Había firmado ya Los puntos Que llevábamos Ahora Sí Como dices Cuando todo iba rodado Sufrís la lesión grave De Eloy Feles Convences a Ariño Para que Vuelva Además en la posición De central Y ha sido una pieza Muy importante Sí Y además Bueno pues Tuvimos tampoco Mucha fortuna Con él Porque En el segundo partido Se fracturó Un dedo El dedo Índice De su mano Izquierda En la última falange Y aún así Jugó un partido más Con el dedo fracturado Y ya se le había Desplazado tanto Que requería Que parara Y operar Con lo cual Tampoco tuvimos Mucha fortuna Con esa incorporación Pero aún así Como ya te digo El equipo tiró Para adelante Y bueno Sacamos muchos puntos ¿Habéis realizado el fichaje De Sirich Precisamente para Reforzar esa posición? Efectivamente Porque andábamos un poco cojos En esa posición Ya que es un equipo El nuestro Justo de efectivos Bueno pues Estábamos Usando O echando mano De De Un jugador De la cantera Como central Pero todavía Requiere Bueno pues Más Más experiencia Para poder jugar O Dar minutos De mucha más calidad O de calidad Dentro de un partido Y eso bueno Pues necesitábamos Suplirlo Y luego bueno Pues también Con la buena marcha Del equipo Bueno pues El club decidió Hacer un esfuerzo A E incorporar A Estefan ¿No? Y bueno pues Ahora Está en plena Adaptación Adaptándose Al juego Adaptándose A los compañeros Y Pero bueno Lo que hemos visto De él En esta semana Que lleva entrenando Es que tiene unas condiciones Que Que nos van a venir Muy bien Precisamente La buena marcha Del equipo Seguro que tiene mucho Que ver En tu renovación Por dos temporadas más Al término de ellas Completarás Diez temporadas En el banquillo Ostense ¿Qué te ha convencido Para esa renovación Del proyecto? ¿Qué te ha convencido? Bueno Primero Es que Es un equipo Que está todavía Este grupo Me refiero Que está En franca Progresión Más aparte Bueno Tuvimos Que hace Dos temporadas Es decir La anterior Fue Un cambio Prácticamente De todo el equipo Hubo Once incorporaciones Y En ese momento Me ofrecieron Renovar Pero Unas condiciones Que no se parecían A las anteriores Y bueno Como me habían dado Este club Me había dado mucho Bueno Pues decidí ayudar Y decidí Pues no marcharme Y después de De esa Decisión Han venido O están viniendo Dos temporadas Que están siendo Muy 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 Francamente Muy muy buenas Y Y lo que a mí Ha hecho Quedarme Principalmente Es La progresión Del equipo Que el equipo Todavía En ciertos Jugadores Es muy joven Que tiene una solidez Bastante importante Y que todavía Se puede trabajar Mucho Para que progrese Mucho más Y bueno Eso Es también Lo que han pensado Desde la directiva Yo también Y creo Que Bueno Que conozco Bien Lo que es el equipo La ciudad La mentalidad General De como se vive Aquí el balonmano Y creo que podemos Sacarle más rendimiento Tan pronto Vea yo Que no soy capaz De sacar más rendimiento A un equipo O en este caso Las circunstancias Que se dan No son las circunstancias Como para seguir creciendo Pues será entonces El momento De cambiar de aires O Mirar Otros destinos ¿No? U otros objetivos Pero a día de hoy Todavía se sigue Viendo ese hambre Y el club Sigue apostando Por crecer Has alcanzado Las cotas más altas Del club Disputando Copa Soval Competición europea ¿Esperas volver A lograrlo? Por supuesto Mira Cuando tú Te pones un objetivo El objetivo Tiene que ser Un poquito mejor Siempre Que el de la temporada Anterior Nosotros Esta temporada El objetivo Era primero salvarnos Lógicamente Y después Intentar mejorar El séptimo puesto De la temporada anterior Y a eso vamos Pero luego Hay un objetivo Que siempre queda ahí ¿No? Que es intentar mejorar Lo que hayas podido hacer En otras competiciones En Copa Soval En Copa del Rey Y por qué no Intentar meterte En un momento determinado En competición europea Y ese es un objetivo Mucho más alejado De estos primeros En este caso De superar El puesto De la temporada anterior Pero Queda Queda ahí ¿No? Como que está presente Y que si se puede Lo lucharemos Para Para que Así sea ¿No? El superar Y el buscar ese objetivo Un poco más Alejado Pero no menos real Conseguisteis la victoria En Irún ¿Qué rival esperas Con Vidasoa El próximo viernes? Bueno Vidasoa Es un equipo Que sabe Lo que quiere Que sabe Cómo juega Y que siempre Es muy complicado El superarle ¿No? Porque al final Los equipos Lo que principalmente Examinas Y valoras Es el equilibrio Equilibrio De efectivo Contraataque Ataque Repliegue Y equilibrio También A la hora de Máximas intensidades O reguladas Durante todo un partido Y Vidasoa Lo tiene Por lo tanto Es un rival Que 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 tiene Ese juego Particular Y como Bastante definido Y que No es fácil Superar Por lo tanto Lo tememos Lo tememos Porque En la última visita Aquí a Huesca Nos ganó Lo hizo bien Estuvimos luchando Hasta el último momento No digo en el partido De pretemporada Sino la temporada Pasada Y al final Nos ganó Aquí en Huesca Con lo cual Es un equipo Que respetamos Y sabemos De la complejidad Que requiere Siempre El superarlo Bueno Se ha roto Una barrera histórica En el balonmano Español Con la Consecución Del europeo Por parte De los hispanos Un subidón Para toda La familia De este deporte A nivel nacional ¿Cuál crees Que han sido Para ti Las claves Y los factores De este éxito? Bueno Yo creo Que hay varios Primero Un estilo De juego Definido Yo creo Que se vio Claramente Lo que muchos Lo que se mucho Se habla Que no Es el sello Español El cómo Sin ser Los más fuertes Somos capaces De plantar cara A todo el mundo Para mí Bueno Pues quedó Bien reflejado En ese juego Luego Para mí Muy clave El hecho De reparto De minutos Y sobre todo Una de las cosas Que valoramos Mucho Todos los Entrenadores Es la disponibilidad De los jugadores A la adaptación Ante cualquier cambio Es decir De pasar De una defensa 6-0 A una defensa 5-1 A un ataque Del equipo contrario En un momento determinado Con siete jugadores Con dos pivotes Etcétera Al tener que Buscar repliegues Al tener que ¿Sabes? Y ese punto De adaptación Inmediata Y de rendimiento Y en el momento Es una de las Claves Para mí También Que determina El hecho De que Ahora podamos Estar tan orgullosos Aunque no hubiésemos perdido Yo hubiese estado También bastante orgulloso Porque han hecho Un europeo Fantástico Pero en este caso Tenemos que estar Doblemente satisfechos Por el hecho De jugar También De barcar La tendencia Sobre todo De defensa Portería Y luego Por supuesto No cometer errores O muchos errores En el tema del ataque Y eso Unido a lo que ya he dicho Antes Hace que Seamos Bueno pues Ahora en estos momentos Uno de los Países Cuyo balonmano Sea más mirado Y eso bueno pues Siempre es un lujo Como yo Entrenador El poder entrenar En un país Donde ahora En este momento Todo el mundo mira Voy con la última Que sé que Tienes que ir a entrenar Se ha hablado mucho Durante la disputa De este torneo Sobre todo De la regla De poder Quitar el portero Cuando está El equipo En inferioridad ¿Te gusta esta nueva Regla O no te gusta? Bueno A mí particularmente No me gusta No me gusta Pero bueno Es una Es un arma más Que hay Que hay Que dispone El reglamento Y que algunos Entrenadores Lo utilizan Y otros Lo utilizan más Y otros Lo utilizan menos Yo en este caso Si que lo utilizo Cuando estamos En inferioridad Ofensiva Pero no suelo Utilizarlo Cuando Estamos En igualdad Por así decir ¿Por qué? Pues porque Se pierde un poco De la esencia Del dinamismo Del juego A mi modo de ver Se dejan de ver Trayectorias Más amplias Se dejan de ver Porque ya Cada vez Los espacios Son más reducidos Por el hecho De meter Un jugador más En esos espacios Y requiere Bueno pues Un juego Un poco más Encorsetado ¿No? Yo Lo que veo Es eso Y sobre todo Lo que he visto Es que En este europeo El hecho de meter También a otro gigante Más Ahí dentro del área Hace muy difícil El que puedas Desarrollar O encontrar espacio Seguramente Nosotros A lo mejor Podríamos encontrar Algo más Porque jugamos Más con pivotes Tenemos Más juego Y control De las situaciones Dos contra dos Etcétera ¿No? Pero aún así No lo veo factible Y veo también Muy más Y no me gusta Absolutamente nada Es el hecho De que Y se han visto Varias situaciones El hecho de que Ha habido Momentos Donde Por un golpe Fortuito Que ha dado Un jugador En ataque O en defensa Bueno Pues tú Te tengas que salir Porque Ha salido El médico O el fisio A atenderte Y eso Me preocupa más Porque pierdes A un jugador Que te ha venido Un golpe fortuito Tres ataques O tres defensas Y eso Para mí también Es algo A valorar Y a tener en cuenta Como he dicho No te robamos más tiempo Muchísimas gracias Por participar En este espacio Y mucha suerte A partir del sábado José Muchas gracias Bueno Jacobo Un partido Que se saldó Con derrota El de Huesca La primera Jornada de liga Y en el que No se jugó mal Pero donde falló La definición Si fallamos Si no recuerdo mal 10-11 lanzamientos De 6 metros Contraataques Cuatro penaltis Eso sí que me acuerdo Y Bueno La verdad que nos hizo daño Porque eran dos puntos Importantes Para arrancar Sabemos que teníamos Un calendario complicado Puente Genil fuera Luego el Ademar Poco después Logroño Y bueno Nos hizo mucho daño De empezar un poco atascados Fueron dos puntos Yo creo que importantes Ahora podremos estar Con 14 En una situación Perfecta Pero bueno Tenemos ahora la opción De quitarnos la espina Y empezar con lo contrario Con una victoria Fuera de casa Que eso también supone Pues un ascenso En la clasificación Sabemos de la dificultad Sabemos que Vada Huesca Pues está ahí Clasificado Luchando por Europa Es un equipo sólido Que cuando acaban Los ciclos de cada temporada Siempre están arriba Lleva un club que lleva Lleva un club que lleva muchos años Trabajando muy bien Con el mismo entrenador Que con la renovación Pues va a hacer 10 Que es uno de los mejores entrenadores Que hay en la liga Y que bueno Pues ese equipo Ese club demuestra una solidez Año tras año Que debe de hacer bien Bueno pues ser capaces De defender Y de perder pocos balones Para que no te metan Goles de contraataque Pero sobre todo El tema de defensa Yo creo que va a ser la clave En los dos equipos además Que ellos Nos puedan frenar Y que nosotros les podamos frenar Bueno Edu Importante empezar Esta segunda vuelta Sumando Además a domicilio Eso sería un golpe Tanto de moral Como de autoridad Hombre Sería Sería muy importante Sería un refuerzo Importante A una primera vuelta Claramente de menos a más Y sería comenzar A un nivel alto Yo creo y espero Que por lo menos El equipo De la cara en Huesca Compita Que compita Efectivamente O sea Siempre se dice Y al final Es la pura verdad Que Que en Nasoval Ganar fuera Es Es bastante Bastante complicado Y Bueno El año pasado por ejemplo Sin ir más lejos Conseguimos la victoria Ahí en En el pabellón Del Badawista Además Estuviste allí Presente Sí, estuve allí Contigo Y Veníamos de una racha Si no me equivoco No muy positiva Entonces aquello Fue el comienzo De Si no me equivoco Fue el comienzo De De una serie ¿No? Es un pabellón complicado Tampoco es que suele haber Muchísimo público Pero es muy grande Y yo creo que A los jugadores Igual Les puede costar Un poquito Entrar ahí En esto ¿No? Y apoyando un poco Lo que dice Jacobo El equipo Tiene que ser capaz De defender A muerte allí ¿No? Sería una victoria Muy interesante Para ver Las verdaderas posibilidades Del Vidasuá En esta segunda vuelta ¿No? Un poco Por ¿Por qué vamos a luchar? Si vamos a luchar Por Por conseguir la tranquilidad De De escaparnos Enseguida de abajo O vamos a ser capaces De De dar un Un salto ¿No? Eso también está Yo creo que la afición Está un poquito En esa duda ¿No? Si Va a ser bonito Va a ser una segunda vuelta Apasionante Bueno vamos ya Con la clasificación Como ven en sus pantallas Así terminó Y así comienza La segunda vuelta Y así terminó la primera El Barcelona 29 puntos Guadalajara 20 Ana Itasuna Ademar León Granoyers 19 Huesca Ciudad Encantada 18 Ahí ven lo apretado De la clasificación En la parte alta Logroño Y Valladolid Con 15 Venidor 13 Ahí aparece El Vidasuá Irún Con 12 puntos En solitario Teucro 11 Puente Genil 10 Zamora 9 Y en puestos de descenso Puerto Sagunto 7 Y Morrazo Con 6 Bueno Jacobo Una clasificación Muy igualada En todos los objetivos De la clasificación Si situamos Claro el Barcelona Si Que puede dar muchos cambios En un par de jornadas En la segunda vuelta Ya puede cambiar Cambiar todo ¿No? Muchas veces parece que Todo lo que has conseguido En la primera En un par de partidos Se te puede venir Abajo Lo importante Es seguir sumando Llegar bien Al último tercio De la competición Y bueno Pues Se dice el tópico De ir a partido A partido Pero es que no No queda otra Ahí está Yo Un detalle Que sí que No recuerdo De esa clasificación Es 7 equipos Con tantísimos puntos 6 5 o 6 Con 18 O más Sí Pero 7 Bueno es una barbaridad ¿No? Tantos equipos Con tantísimos puntos Tantos equipos A ritmo De competición europea Que muchas veces Que es el Anaita Suna Si no recuerdo mal El año pasado Consiguió 13 En la primera vuelta Y luego entró En competición europea ¿No? Bueno pues Puede dar mucha vuelta ¿No? Hay equipos que van A muchísimos puntos Y Pero bueno Todo puede cambiar También depende mucho Calendarios Que te puede hacer Que puede hacer Que en un momento determinado Te Te Estanques Como puede Como un ejemplo es Donde tienes a Barcelona Hay partidos que Hay tramos en los cuales Si tienes a Barcelona en casa Es un partido que no sumas Y Como sume Como juntes con dos Derrotas fuera de casa seguidas Pues estas tres jornadas Sin sumar Y lo que parece que iban muy bien De repente te has quedado bloqueado ¿No? Bueno Todo es muy variable Y lo importante es Arrancar bien esta segunda vuelta Bueno vamos con la sección De Las preguntas que nos llegan A nuestro correo Para los invitados Recuerdo La dirección Radiodonosti Arroba Gmail Punto com Decir que La próxima semana Estará como invitado Markel Belcha Vamos con las preguntas Las dos de hoy Son para Jacobo Indica Aristi De Lezo Pregunta A Jacobo ¿Cuándo te diste cuenta Que podría ser Entrenador en la elite? ¿En la elite? Si ¿Cuándo te diste cuenta Que podías ser entrenador En la elite? Que podías llegar a Bueno Bueno es una pregunta Un poco Incluso complicada Responder La verdad Yo desde pequeño Yo era un fanático Del deporte De videojuegos De deporte Un juego que me encantaba Era el PC Fútbol Pues porque era De entrenador Hacías de entrenador Bueno a mi siempre Me encantó el deporte Y yo desde pequeño Ya sabía que iba a estudiar Inez En la licenciatura De la educación física Fui a hacer la carrera Y bueno pues Me sorprendió En su momento El problema De responder Esa pregunta Es que fue todo Muy por sorpresa Cuando estaba estudiando Me sorprendió La llamada De la de mar Para empezar a entrenar Categorias inferiores Cuando estaba entrenando Categorias inferiores De repente Me llegó la llamada Para ser segundo Entrenador De la de mar Cuando era Segundo entrenador Dirigía la cantera Preparador físico Dirigía equipos Ahí en la de mar Hacía un poco De todo terreno Bueno pues Tomé la decisión De intentarlo Y me llegó la oferta Del Villaranda Entonces bueno Fue todo Una serie De circunstancias De coincidencias En la vida Pues que Ese camino Que tú sí que habías Tomado Pues siendo muy joven Pues va saliendo todo Entonces no No es que fuese Un transcurso Sino saltos Llevatando hacia arriba Y muchos de ellos Pues también inesperados Porque fueron llamadas Que no esperaban Y la otra pregunta De Ramón Pérez De Irún Te pregunta Que Piensas y crees Que un jugador Debe cuidarse Aún en tiempo En el que no hay competición En definitiva Ser profesional Los 12 meses del año Hombre eso es clave Eso es clave Y es algo que intentamos Inculcar Ese culto Digamos al cuerpo Porque al final Es su instrumento De trabajo Es el instrumento De trabajo Del jugador Ya no es solo Para rendir puntualmente Sino para Rendir de cara al futuro Alargar una trayectoria Profesional Una carrera deportiva Siempre pongo el ejemplo Lo pasa que Bueno cada deporte También es distinto Pongo el ejemplo Del baloncesto Y lo pongo Muchos jugadores Que el baloncesto En su periodo De descanso De verano Bueno hay una inversión Del jugador En perfeccionarse Bien físicamente Bien técnicamente Es decir Dedica tiempo De su periodo De descanso En ser mejor Bien porque Cuida su cuerpo O porque mejora De su juego Eso en balonmano No hay En balonmano El periodo de descanso Es un periodo De verano Por ejemplo Es un periodo De descanso Que si bien es cierto Porque los equipos Profesionales Le mandamos Su plan de trabajo Individualizado Y demás Físico Bueno En baloncesto Por ejemplo Invierten en ser mejores Y eso Por ejemplo en balonmano Por eso digo que Pues si Es muy importante Ese culto al cuerpo Y cuidar del instrumento De trabajo Que supone cuidarse De uno mismo Bueno ya se conoce El día y la hora Del partido Que va a disputar El Vidasó A la jornada 17 Será el sábado Día 10 de febrero En Artalecu A partir de las 20 horas Una hora más tarde Del horario habitual Cuando no hay televisión Se ha propuesto Se ha decidido este horario Para no coincidir Con el carnaval Y así que Que no coincidan Los dos eventos Y que haya la mayor Afluencia de público posible Bueno y tenemos Al otro lado del teléfono A Guruch Aguinagalde Vamos a hablar De Del campus de tecnificación Que se ha presentado Durante este parón Junto a su hermano Yulen Son los organizadores De este campus Y como digo Tenemos al otro lado del teléfono A Guruch Aguinagalde Muy buenas Guruch Y muchas gracias Por estar en este espacio Hola muy buenas Gracias a vosotros Bueno ¿Cómo surge la idea Y cómo le vais dando forma A todo esto? Bueno Es una idea Que llevábamos tiempo pensando ¿No? Yulen y yo De poder hacer algo así En la zona de Irún Y bueno Pues unas conversaciones Con la diputación Que hubo en verano pasado Pues Surgió la posibilidad Comenzamos a A prepararlo Hemos ido todo el rato Pues de la mano De la diputación Y bueno Pues Después de Unos cuantos meses Trabajando Y dándole forma Pues Lo presentamos En navidades Y la verdad Es que estamos Muy contentos Muy ilusionados ¿En qué consiste Este campus? ¿Y cuál es su objetivo Principal? Bueno Pues El objetivo principal Es Nosotros La idea Es devolver un poquito Todo lo que nos ha dado El balomano Pues intentar trasladarlo ¿No? Y no solamente A nivel deportivo Sino también A nivel personal Creo que Que bueno Pues el deporte Es una buena herramienta Para el crecimiento personal De las personas Tiene valores muy importantes El balomano en concreto Al ser un deporte de equipo Y bueno Pues la forma de gola Que es Creo que Que es especial En eso también Y bueno Pues va a consistir En un campus De tecnificación De balomano De muchas horas de pista Pero aparte de eso Aparte de trabajar Pues lo que es puramente El balomano Pues también Vamos a tener Muchas charlas De educación Para que aprendan Diferentes cosas Para concienciarlos Para muchas actividades Relacionadas con Con los mismos aspectos Que se va a trabajar Dentro Dentro del campo Entonces bueno Va a ser un trabajo integral No solamente a nivel deportivo Sino también a nivel personal Tengo entendido Que Jordi Rivera El seleccionador De los hispanos Va a colaborar Con vosotros Diseñando el trabajo A realizar Con los niños y niñas Y que otros colaboradores Tenéis pensado En que van a ayudaros También Sí bueno Aparte de tener La suerte De tener Muchos y buenos amigos En esto del balomano En lo deportivo Pues que van a venir A acompañarnos En el campus Vienen Pues muchos jugadores Internacionales Tanto chicas como chicos Bueno creo que es Un aliciente bastante importante Para los jóvenes Pero queriendo Hacer las cosas bien Pues hemos recurrido A Jordi Que tenemos Muchas relaciones Hace muchos años Y aprovechando Que es ahora mismo Seleccionador nacional Pues para diseñar Los entrenamientos En función de De las edades De los chavales Pues lo que necesiten Para cada franja de edad Y en función de su nivel Y bueno pues todo va a ir Un poquito en la misma línea ¿No? Intentar contar Con los mejores Con los que creemos Que pueden darnos Un plus Para hacer un campus Pues al nivel Del que queremos hacer ¿No? Que vamos a hacer Un campus diferente Muy potente Y bueno creo que Que todo está dirigido En esa dirección Y bueno la verdad Es que estamos muy contentos De como están saliendo Las cosas Y creo que podemos hacer Pues un trabajo Muy bueno Muy importante Para los chavales Y muy ilusente Para todos Me imagino Que otro objetivo Trasladar los valores Que transmite este deporte A los niños y niñas ¿No? Sí, sí Como te he dicho Pues tenemos charlas De todo tipo ¿No? Además de De las charlas Típicas Pues de nutrición O de psicología Pues bueno Pues vamos a aprovechar Que estamos en Irú Vamos a tirar De compañeros Pues por ejemplo Van a estar Tanto Cowley Como Ion Como Yalice Solo pues Para dar un poquito De su punto de vista Desde diferentes puntos De su carrera Pues unos que están empezando Como Cowley O Ion Que ya es un jugador Con Sara O una persona retirada Como Mancha Lo dice Solo Exjugadores Que han pasado Problemas Con temas Después del deporte ¿No? Estamos en contacto Con Iñeque Ordóñez Un jugador Que ha sido Pues campeón de Europa Con el Vidasoa Ha sido olímpico Y bueno Pues hay gente Que después del deporte Pues ha tenido problemas En el día a día ¿No? Para salir adelante Bueno Creo que son Charlas potentes Posibles Contratiempos Con lesiones Futuro Muchas cosas En ese sentido Que pueden Dar otro punto de vista Al chaval Para que Para que no solamente Se fijen Que puedan venir Grandes jugadores Y querer ser como ellos ¿No? Tienen que ser conscientes De que El deporte Pues no solamente Es el de la élite O llegar Sino que también Hay muchas cosas En el camino Que hay que hacer Y bueno Pues todos esos valores También que nosotros Queremos transmitir Con el entrenamiento En las actividades Pues todo eso Ahora que Que no solamente Sea algo deportivo Sino que también Sea pues Para trabajar Un poquito Pues su evolución Como persona ¿No? Bueno Estamos de enhorabuena A los amantes Del balonmano Con la conquista Del europeo Ayer por los hispanos ¿Cómo viviste La final Guruch? Y para ti ¿Cuál ha sido El papel de la selección En este torneo? ¿Cómo lo valoras? Bueno Con muchos nervios ¿No? Una primera parte Pues las cosas No salían Los suecos Pues salían Facial Al contraataque Un apelín Que cerró La portería En la primera parte Y eso les permitió Correr Y hacer daño A la contra Y luego pues bueno Al revés ¿No? En la salida Yo creo que Una confianza especial A la selección Nos permitió Correr a nosotros Ellos se vieron Que impotentes Y creo que Que la segunda parte Pues fue para Para gozar Para todos los que Seguimos a la selección ¿No? Una selección Que Que ha ido Ganando entero Según ha ido Pasando la competición Empezó con Con alguna duda Perdió un par De partidos Pero bueno Yo creo que Los tres últimos partidos Que ha disputado Tanto con Con Alemania Como con Francia Como la final Creo que Que ha demostrado Una solvencia Pues que Quizá poca gente Esperaba Pero una selección Con carencias De lanzamiento Con ciertas carencias O limitaciones Ha demostrado Que el grupo Y la palabra equipo Pues muchas veces Pueden más Y creo que Que han terminado A un nivel Impresionante Y dando unas sensaciones Muy muy positivas Y creo que Que son Venecedores Ganadores Del campeonato de Europa Impresionante Esa es la palabra Que define El palmarés De tu hermano Julen Al que solo le falta Ya el oro olímpico Si Ha ganado Todo lo que ha Disfrutado A día de hoy Tanto aquí En España Como en España Como a nivel de selecciones Solo le falta El oro olímpico Bueno Ojalá Pueda llegar A las olimpiadas Ojalá pueda Disfrutarlas Y si Si consigues Ese oro olímpico Sería algo Ya Increíble Pero Como bien dices Un palmarés Impresionante Que nadie Se podía imaginar Hace pocos años Y bueno Hablan mucho Y muy bien De la trayectoria De la isla Bueno Se encuentra aquí En el plató Jacobo Cuétara Guruch Jacobo Están de moda Los técnicos españoles Éxito de Jordi Rivera En el europeo Tony Gerona Que consigue El campeonato De África Valero Rivera El de Asia Manolo Cadenas Que tiene opciones De conseguirlo En el Panamericano Es impresionante Aparte de Todos los clubes De Europa Grandes clubes Con técnicos españoles Si Que miramos luego Las eliminatorias De Champions Y esta plagada De equipos Con técnicos españoles Dice mucho Del nivel De Valomano Porque además Hemos quizás Jugado un europeo Y ganado el oro Pues jugando mejor Que los demás Con ciertas Incluso deficiencias Como puede ser el físico Y sin embargo Hemos sido los que mejor Hemos jugado a Valomano Pues de todo De todo el continente Yo le he comentado A un entrenador amigo mío Que quizás Podamos ser Si no los mejores De los que Mejor jugamos A este deporte Del mundo Y sin embargo Quizás seamos también Los que más Nos infravaloramos Pero bueno Eso va también mucho Con nuestra manera De ser Y es algo Que tenemos que Corregir Y dar valor A lo que A lo que se realiza A lo que se trabaja A nuestra manera De entender Valomano Bueno Media Y hasta un pico Que tengamos Que tengamos mucha ilusión Y mucha esperanza En lo que pueda venir Y ahora solo falta Que lo sepamos vender Hemos tenido Dos campeonatos mundiales Que hemos ganado Y no hemos sabido vender Pues bueno Ahora supongo que Que a la gente Que le corresponda Pues espero que hayan Aprendido un poquito De esos errores De ese pasado Y bueno Pues puedan dar Un paso más Y puedan Pues poner a este deporte Que todos queremos En el sitio Que creo que merece Y evidentemente No está La verdad Que se están consiguiendo Estos éxitos Con escasos recursos Y comparación Con Con muchos otros países Por lo que a ti Te toca Impresionante El nivel De los porteros De España Clave Clave En este deporte Como es el Valomano Impresionante El nivel Que tiene España En la portería Si Todo el mundo Dice que Que el portero Es la mitad Del equipo De Valomano Y Y bueno Pues el nivel Que ha tenido España Es impresionante Tenemos una dupla Con Gonzalo Y con Rodrigo Que es Posiblemente De lo mejor de Europa Muy joven Los dos además Y bueno Pues un Gonzalo Que ya Lleva Tres, cuatro años Entre los mejores De Europa Y los mejores Del mundo Y bueno La posibilidad De que se lesione Gonzalo Que lo supla Rodrigo Como lo ha hecho Y además Pues tener un recambio Como es Cerviz Pues creo que está A la cansa De pocas selecciones Y esa portería A ese nivel Yo creo que ha sido Muy muy importante En el éxito Que ha tenido España Muchísimas gracias Guruch Y que tengas mucha suerte En esta segunda parte De la temporada Muchas gracias Muchas gracias Y aprovechando que está aquí Jacobo Vamos a hacer ahora Un par de preguntas Lo primero Como no Hablar del éxito ayer De los hispanos Y que Que claves han sido Para ti Para lograr este éxito Bueno Muy contento Y un orgullo Para todo el balumano español Yo también En el plano personal Muy contento Por Jordi Rivera Que nos une Una gran amistad Que trabajamos juntos Cuatro años En la de mar También ahí estaba Emilio Uno de los fisioterapeutas Que trabajé con él Siete temporadas En la de mar Y bueno Una clave Comentábamos Cuando me preguntaban Y demás Sobre el europeo En cuanto a España Y los rivales Comentábamos De una gran deficiencia Que es la física Sobre todo A niveles A niveles de fuerza De potencia De músculo Con respecto a las demás Selecciones Compensado con Bueno Pues una riqueza Táctica Técnica En ciertos momentos Y sobre todo Estratégica Por lo bueno Hacer también De Jordi Que ha hecho Pues que Bueno Esa deficiencia Se Suplemente Con la calidad Y al final Pues ha sido La selección Que mejor ha jugado A Valomano Sin duda Y que se ha llevado El oro O sea Bueno La verdad que Es un transcurso Del campeonato Muy rico De mucha riqueza ¿Por qué? Pues porque han jugado Mejor Han planteado Muchos sistemas Tácticos Han servido Perfectamente A lo que juegan Escuchar los tiempos muertos Era una lección Para los entrenadores Bueno Pues Han sabido sacar El máximo rendimiento A sus recursos Y Los últimos partidos Pues ha sido Una lección magistral Táctica Estratégica Y han Pasado por encima De sus rivales Como dice Jacob Arrollando por momentos A selecciones tan potentes Como Alemania Francia Y a la propia Suecia En la segunda parte De toda una final Y muy bien El detalle De los tiempos muertos Porque hay A veces Que cuando se enfocan A A los tiempos muertos De los equipos En algunas selecciones El seleccionador Es el que menos habla Igual es este Uno de esos aspectos ¿Te ha sorprendido Algún jugador Algún equipo Alguna norma Algo de este torneo Ya sea para bien O para mal? Bueno pues Pregunta complicada Bueno no Siempre A ver Primero De europeo Pues he visto Todos los partidos De España Y luego Más o menos Uno o dos partidos De cada selección Tampoco he podido ver más Pues porque lo primero Es nuestro trabajo Nuestro club Y ganar Nosotros partidos Si ha habido Pues un seguimiento Y siempre hay jugadores Que te sorprenden Hay detalles Tácticos Que te pueden sorprender Que te pueden gustar Y demás Bueno A mi Lo que más Lo que más tiempo He tenido que dedicar Y más Preguntar Y asesorarme Es pues por una jugada Una decisión arbitral En la última acción De Slovenia De Alemania Pues que Empezó a generar Unas dudas En todos nosotros Sobre la normativa Porque claro Depende como se interprete Pues tienes que cambiar Todo lo que has dicho A los jugadores Es de una manera Porque tal Si te lo han dicho A los árbitros Y ahora se pone en duda Tienes que saber Cómo actuar Además son en situaciones Finales Y bueno Es a día de hoy Que tampoco está muy definido Veremos a ver Hacia dónde Tienden los árbitros Lo demás Bueno pues Estaba claro Que iba a ser Una Competición Pues Muy reñida Muy igualada Un ejemplo Es el de la República Checa España pasa por encima De la República Checa Los comentarios Que vayan malos Que eran estos Bueno pues esos malos Posiblemente Han sido una de las elecciones Revelación Que por cierto A España Nos vino muy bien Todos esos resultados Positivos Que fue consiguiendo después Y que dio muchísima guerra A todos sus rivales Y ha sido una Grande revelación No hay rival débil En europeo En europeo No hay rival débil La última pregunta Para Jacobo ¿Sabrá sacar jugo El balomano Esta vez? Es su asignatura pendiente Bueno pues Una Gran pregunta Se responderá Pues con el Con el tiempo Veremos a ver Siempre es positivo Siempre es positivo Además ha sido un europeo Con mucha trascendencia Con mucho seguimiento Televisado por Televisión española Por la 1 Lo ha visto muchísima gente Los éxitos De las elecciones nacionales Siempre repercuten En el deporte Y bueno pues Seguro que hay un beneficio Ahora ¿Hasta dónde podemos llegar Con ese beneficio? Si en vez de ser El balomano La selección de balomano Lo consigue la selección De baloncesto No hay quien nos aguante Bueno vamos a ver Si nosotros Podemos sacar Esa publicidad al hecho Ojalá Bueno vamos con los resultados De la base Ahí tienen el gráfico En sus pantallas En el campeonato Sky Senior Victorias tanto de Vidasoa B Por 4 goles 35-31 Frente a Don Ivane Rival directo El Vidasoa ve que visita El propio Arrasate Y Capón de Arribía Hace lo propio Visitando Ordicia En Liga Vasca Juvenil Descanso Porque hoy precisamente Se va a sortear La segunda fase En esta categoría De la Liga Vasca En Liga Vasca Cadete Inicio de la comentada Segunda fase Con victoria A domicilio En Vizcaya Frente a Loyola 25-32 Se ha compuesto Dos grupos De los seis equipos Cada uno Y los dos primeros Clasificados de cada grupo Disputarán la final A 4 La próxima jornada Los cadetes Reciben a la rincha De rentería Bueno hemos llegado Al final Agradecer a Jacobo Su presencia hoy aquí Y desearte Toda la suerte Para esta Segunda parte De la temporada Como ha comentado Mi compañero Edu Que se presenta Apasionante Bueno un placer Como siempre Y muchísimas gracias Y lo mismo a ti Edu Muchísimas gracias Por participar Gracias a ti Y nada Estamos muy La verdad es que Yo creo que estamos Muy ilusionados Con Con el Club Deportivo Vidassoa Y con ganas De empezar a De empezar a ver Balón Mano Porque aunque es verdad Que Lo que has comentado Antes de enero Pero Yo creo que Para la gente Que le gusta El balón Mano Se puede llegar a hacer Un poco excesivo Mes y pico Sin ver Sin ver balón Mano En directo Todo tiene su lado Bueno y su lado malo Pero Yo por lo menos Si que he hecho en falta Ese mes y pico Ese mes y pico Que no ves partidos En Artaleco Bueno ahora se puede Coger con más ganas Eso es Efectivamente Teo muchísimas gracias Por tu colaboración Con este espacio Mario que sé que nos estás viendo Aquí te espero La próxima semana Xavi Al frente de los manos técnicos Muchísimas gracias Como digo siempre Aupa Vida Soa Vida Soa